Daph Yud Estamos en el inicio de Amud Segunda respuesta Vamos a repetir la pregunta En la Mishnah falamos Que el costumbre de Reshaim E prometer Neder Mas nedaba E permitido También nos queserim Preguntamos Eso no es ni como Rabbi Meir Ni como Rabbi Euda Rabbi Meir falou Que no es bom prometer Todo asher lo tidor Que mejor Ni prometer Afilo Comparando con alguien que promete Y cumprir Melhor es no prometer Entonces Amishnah Diz que Nedaba E bom Y se rum Rebimeir Ni nedaba Y por otro lado Rabbi Meir Permite Si cumpre Afilo neder E bom Entonces ¿Por qué Amishnah Llamó a eso Reshaim? Primera respuesta Ya vimos antes Que va como Rabbi Meir Que eso Nedel Que prohíbe Y nedaba Permite A la forma Que fue explicado Y ahora Segunda respuesta Semería Te ma Diz que Como Rabbi Euda Viva Y te ma Filo Te ma Rabbi Euda Amishnah No sa Ay Como Rabbi Euda Que Amag Rabbi Euda Benedaba Cuando Faló Rabbi Euda Que puede Prometer Cuando Él Cumpre Nedabaso Benederlo Amar Maneder Memo Cumprir Noe Bop Pregunta Si esa idea De Beuda Como Explica Pasuk Veacatane Nabagra Sobre este Pasuk Diz Tov Mize U Mize Noder U Mize Segunda Biuda Diz Que Si Promete Y Cumple Es Bon Ate Melior Que Alguien Que No Promete Porque Gano Mamis Va Totakito Noder De Sonde Neder Y Ahora Vos Diz Que Sone Daba Permite Tane Nodev U Mize Cahyem Vamos Corregir La Barreta La Barreta Nodeve Que Permite Biuda Y Ahora Vamos Ver Un Motivo Mize Noder Del Por Que Noder Prohíber Biuda Diz Mato Vali Detakala Porque Ten Risco De No Conseguir Cumprir Si Si Ese Motivo Ne Daba Name Dima Ate Vali Detakala Tambien Ne Daba Puedo Acontecer Lo Mesmo Porque Ababa Permitir Biuda Biudare Tame Biudah Sigue Ese Motivo Aquí Tanya Ribi Yehuda Omer Mabee Adame Mabee Kisbatol L'Azara Omer Omer Disha Vesome Aleha Vesuchata Komo Vimo Zantre Bitt Ilal Ilal Azaken Asi Diz Biuda Kepesoh Kwanda Oferese Un Korban Nedaba Trais Cholim O Trais Uauvelia Pahazara Isso Ali Santifika Ela Pah Korban Fase Mikha Fashikita De Forma Keno Teng Sko O C O Y O Azara Aval Rガ Maggish Maggish Kodem Olai Misho Achher Mishet Mech Ma V 벌 Yish Kedosha Azur Zeme Zema Az Zendo Desa Forma Eso eso es llamado Nedava, que dice Mashman, también Neda puede hacer eso, puede hacer así. Sólo que la intención, si él toma los cuidados para las personas, no va a hacer maila, eso es llamado Nedava. Vamos a ver, el horario no explica sobre esa parte. Eso vamos a ver. No, no sé, qué, qué. Me escucho para no ser. Es de más tarde. Entonces, vamos a entender esta respuesta. Primero, hablamos que el problema es el riesgo de no cumplir, y eso existe en Nedava. ¿Y qué responde? Que la vida hacía que el desh en la propia sala, que ahí no tiene riesgo de maila, es otro asunto. Bueno, entonces, ¿cómo respondió la pregunta? ¿Por qué eso en Nedava? Entonces, fue, dice, un mechane, lo vió ahora de también. Dice, ¿podrías haber respondido como encima? Vamos a ver, ¿cómo la propia respuesta? Ah, eso, entonces, afilú Neda, de esa forma, me vi Adán la Hazara, sería afilú Neda permitido. Entonces, ¿cómo dice? Mide que Amar, me vi que se vato, al machayish el biudal etacala, va afilú Nedava lo shara en la vejea gabna. Entonces, ¿cómo? Y dice que ya que le se preocupa, a filo de Meilá, eso también es takalá, que alguien pueda hacer algún insur, entonces claro que le se cuida de no tener el riesgo de no cumplir. La misma pregunta que nos hablamos para Rebí y Meil, la misma lengua se preguntó, a ti le de takalá, aquí dice que puede atrasar, va al te ajero. A diferencia que para Rebí y Meil precisamos corregir la Mishná y para Rebí y Meil precisamos corregir la barreta, para Rebí y Meil fue una corrección lejumbra para él y pensamos que le permite todo, no, no le permite, es la misma forma de donde, en lugar de hablar Ilel, podías hablar como Ilel, mas ya que tiene vida propia, prefieres hablar, el biudale también, ahora continuamos, eso responde Corbanot, si no le daba de Corbanot, el biudale también, también aquí, semelante a la respuesta de antes, donde hablamos como Shimona Saddiq, que era el Shem Shamaim, eso es el biudale de Nazir, pero no le daba de el biudale también, también aquí, semelante a la respuesta de antes, donde hablamos como Entonces eso traece el biudale propio con otra, con la propia barata de él, sin necesidad de esta historia. De Tania, Rebí y Meil, los chasidíes, los ríos, los chasidíes, 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 lo que tienen un problema, el chasidíes se trae cuando regresa a Tania y ellos no pecan. ¿Cómo van a cumplir la mezvah de trazer Corbanhoa? eso elis consigue cumprir no quiere decir enta como elis van a trazer corban hatat si nunca elis pecan como tascrito como va a cumprir hatat entonces la única forma es decirte un hatat que no hay un pecado propiamente dito es promete el nazir yuma vez que terminó el nazir ten corban hatat entonces cuando hay de esa forma elisó prometía el nazir para después hacer el corban hatat eso es como el nazir que permitió rabi shimon no la dobe nazir eso no faziano los saddikim rishonipo rabi shimon considera que también nazir echote como ya vamos a ver como cumplían esa misba de jatat arotzele habi olah minadeu mevi que quetra hacer olah podes hacer no precisa pecar shelamim minadeu mevi también shelamim podes hacer mevi toda arba minil ahmah minadeu mevi también toda un corban de agradecimiento con 40 pangs yo animal yo keves también eso no daba abal benizirud lo inadeu que de shelo y cregu jotim shenemar jiper alah mayer jatat alanafesh para que no se hayan llamados pecadores jatat no trazían todo ficaban sin jatat todos otros corbanos no jatat cibur es diferente en las fiestas tienen jatat cibur los chodes todo mas ahora aquí es individual entonces no existe jatat no daba individual cibur que peca otros corbanos para que no se siedmur ahora a la de nadaba hay toda no hay otro tiene ola nadaba tiene ola nadaba tiene ola nadaba tiene toda Amor Abaye, Shimon al-Sadiq, Rebih Shimon, Bebe Aza Kafar, Kulé Anshita, Denanzil, JTB. Ahora, ya que mencionamos Rebih Shimon, ahora en la barata, y vimos ante Shimon al-Sadiq, o Cohen Gadol, y vemos, vamos a tener ahora Rebih Shimon, el azar a Kafar, los tres sustentan que un nazir es considerado pecador. Eso que ya dice Orán, que no son exactamente iguales, mismo cuando dice que Marashita Ahad, tiene algunas diferencias, como vimos en otras sugeot, en suka, y cada uno en un solo sentido. Aquí está diciendo, que para Shimon al-Sadiq, estudiamos, que es un pecado Nazir Tamé, cuando se impurifica, se llama JT. Nazir Taor no se llama JT. Como explicó antes, porque él se arrepente, porque está atrasando el tiempo porque él calculó, cuando se impurifica. Pero Nazir Taor, que no se arrepente, no es JT. donde se apretó. El Baruján no se arrepente, que no se arrepente, sino que no se arrepente. Como vimos en la historia, la Baruján no se arrepente, sino que no se arrepente. No se arrepentía antes, porque no se arrepente, porque también hay, también el Baruján no se arrepentía, para el Jote para el Ribi Shimon Otaná. Entonces dice la Gemara sobre esa chita, Shimon Ha Sadiq, Berri Bishimon, Ade Amara. Eso lo explicamos. Berri Baza al Gafar, Berri B, Berri B, como vimos muchas veces, Gadol Adol. ¿De dónde? Góndale Delta, Berri B a la Náfesh. ¿De qué he dejado elacer en worden de la Náfesh? ¿Por qué la Náfesh peco? ¿Por qué se impurificó? ¿Con qué quedó el Náfesh peco? ¿Cuál es el pecado del Názil? La exacta pauta. hay ahí. El pecado, la propia promesa de ser usted de tomar el viño. Por eso es afín de una zita ahora. Después va a preguntar, ¿Masopasuk está hablando? ¿Cómo se impurifica? Y también esa pregunta va sobre Rebishimon. Falamos que él considera a un nazir, taor, jote. ¿Masopasuk está hablando Rebishimon? Si vemos en la Torah, eso está escrito cuando se impurifica. Esa pregunta no es final. Entonces, ahora, de aquí aprende. Ya está probado, está comprobado, nazir, taor, jote. ¿De dónde sabemos? Porque él le dice, ¿Masopasuk está hablando Rebishimon? Porque él dice, a usted, de tomar el viño, eso se llama un pecado. Eso es afín de otra hora. Ahora aprende otro Mozart de aquí. Ve a lo de Barín, como Homer. Una vez que le hicimos en el viño y en el Kajote, si hizo un nazir que apenas no toma el viño, ya se llama pecado. Al metzar el asmo, mi kol lavar, al hakama vejama, aquel que se abstiene de comer totalmente, ¿cuánto más se considera pecado? ¿Qué significa? Alguien que promete sheshuar, mikan, korayoshev, betahanit, nikrahote. Aprende también, deducimos, que alguien que promete sheshuar, cuando no tiene obligación de sheshuar, se considera jote. ¿Por qué? ¿Por qué usted va a sheshuar, se va a hacer los alimentos que Hashem te dio para para comer. ¿Qué es el caparán? ¿Ten motivo de jeshuá? ¿Ten? ¿Yors hay? ¿Pode? Si tiene algún motivo, puede. ¿Mas tam? ¿O qué? ¿Para hacer cincufín? ¿Para sofrer? ¿O para teshuvá? Eso no es adecuado. ¿Puedes hacer teshuvá sin tahaní? ¿De dónde aprendemos? ¿Calva Homer? ¿De nazil? Sí. Esos son los únicos tres que consideran nazil jote. Y como falamos, nazil, tahor y jote son para dos. Para el bishimor y para el birazar kafal. Y la pregunta que ficou pendiente, ¿de adénkera de nazil tameketib? Y como ellos aprenden de aquí que nazil es jote. A Torah nos llamó a nazil, tahor jote. Responde, mishun de shanab ejetu. A Torah frisó neli, qué pecado, porque ele repitió o duplicó pecado. Dos pecados. Ele prometió no tomar viño, ya es un pecado. Y después ahí se imponifica pecado. Pero también hay un nazil taor ejote. Y hay prueba que un nazil taor traes corban hatat. ¿Qué te dice? Entonces, lo que dice es que todos los que nos enseñan a la corban. Entonces vimos la primera mishnah. Los apelidos, la palabra corban, son esas tres palabras. La palabra corban es más conocida. La palabra corban es el canidre. El canidre también es un lenguaje de nether. Si alguien dice una de esas tres palabras, también significa jerem. El canidre también es el canidre. Esos tres son el canidre para el canidre y el canidre. Y en el canidre, la palabra corban es el canidre. El canidre también es el canidre. El canidre también es el canidre. El promete, como Moshe Rabbeinu que prometió, que Shuró. Shéhuá de Moshe. Takito vayó el Moshe la lleve de Daish. El vaticá de Tziporá vitó. El Shuró para Itró que va a morar aquí y casó con la fila de Itró, Tziporá. Eso va a ser explicado después. De qué forma tiene que hablar cuando habla Bemoji. Que consideró Shéhuá sin hablar para Shéhuá. Era Kinuy. Y Itmar. Ahora va a explicar Kinuy. ¿Cuál es la base, la fuente o significado de Kinuy? Como ya mencionó en el inicio de la Masejet. Que tiene dos opiniones. En un idioma de las naciones. Kunam, Kunach, Kunas y todo lo que mencionó la Mishnah son en otros idiomas que significa lo mismo que en hebraico. Por eso es Kinuy. Un lason que inventaron los goleos que estén usados para promedio. Y por qué inventaron elite? Eso va a explicar ahora. Entonces es una prueba que el lenguaje que utiliza Bishlakish, Badu, significa lejadeshi. Una novedad es lo que no llamamos inventar, porque es una palabra que no existía. Tiene la palabra que el lenguaje a la palabra de los hombres por el tiempo. El lenguaje es ahora, no? Es un lenguaje que el lenguaje es el lenguaje. El lenguaje es el lenguaje de la comida. El lenguaje no tiene una fiesta niúma, y ellos decidieron hacerle un lenguaje. todo eso se llama que es una data que él inventó de cualquier forma esa frase, esa línea un poco extraña ¿qué es Vigeno Omer? ¿Quién está traziendo prueba? Rishlakish pero no es prueba para Mishnah Mishnah no usó lenguaje de Bada él usó Rishlakish entonces aquí colocan una observación que parece que eso es un acrésimo no es el lenguaje de Talmud porque no es común que un en Morá va a trazar una prueba para que una palabra que él utilizó Rishlakish dice, ¿por qué yo falei Bada? porque así está escrito en el Tanaj ese lenguaje y debe de le hablar Vigeno Omer para explicar el lenguaje de Mishnah se explicaría a fonte la palabra Kino y todo bien por eso dice que fue acrecentado y por ello después colocaron a Gemara ¿por qué instituieron? eso es continuación de Rishlakish ¿cierto? para el Badajo no te preguntan no es Tia Cana es el significado en otro idioma más seguro y la Kike que Jajamí me instituieron hablar así ¿para qué precisaron esas palabras novas? para que no diga la palabra cuando promete velema la Hashem la Hashem toda la Hashem Shalamim ¿de dónde sabemos cuando santifica un animal para el Corban no anticipar la palabra la Hashem con la 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 con la 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 mezquilla se llama en la vatala haka mavechama si ese que di si el y se confundis la shem e para a la cabana e para la corban no hay mamas la vatala mitkabal y hazkishen samayima la corban se llama la vatala la coscikez kenfala shem a shem sin necesidad de la maa katanaia vamos supor que la discusión el brujano y shalakish el machló katanaim cual la discusión si el idioma o el lenguaje que ticnú chakamim o ticnúim vachama yomrim kinoye 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 k No, mutar, no te nada. No vale como promesa. Entonces no será que esa discusión... ...mai la ama, diama kinuim, kinuim asurim, kasabak, kinuim, la shonumoten. Pa bechamai, dice, como Rubio Hanay, kinuim es un idioma. Y si kunnam es un idioma, también los kinuim, kinuim, eso es parte del idioma. ¿Cuál es la diferencia? ...cuáles que se sumó los idiomas, que se sumó la lesión de los muchachámeos, que no es que los muchachámeos. Porque los muchachámeos que los muchachámenos se inventaron. Y los muchachámenos no inventaron. No inventaron un idioma, no fueron nada. No, no me lo puedes dar a los muchachámeos. Aquí estamos los muchachámeos que no se sumó el idioma. ¡Ahora sí, sabrán, no tengo muchachá. Y me dicen, que no es como un idioma. Y me dicen, que no es como un idioma. Y yo me diré que no es como un idioma. Yo tengo una palabra que tiene significado en otros idiomas. Pero no tienen significado en otros idiomas. Y después de la otra reportaba, me dicen, que no es como un idioma. y dice, no gasele nada, ni gasele nada, ni gasele nada. También dice, para hacer la respuesta es la alma a la chanumot. Así que gasele nada, gasele nada, no tiene sentido ningún sentido. Así que en el mundo se prohíbe por gasele, gasele que no viene a hablar gasele, por eso prohíbe en gasele, y en el mundo no prohíbe. No hace gasele. el mundo se prohíbe por gasele nada, pero al que estábamos, ya dice el ravi yosef. La primera vez, la gente se prohíbe a algo de los mercados, nosotros естьes los mercados, y se suene conmigo. La gente se prohíbe por gasele, se prohíbe por gasele, porque la gente se prohíbe, porque la gente se prohíbe, Haraquim, Haraquim, Haraquim Quinoa y Quinoa de Nesilud Quaisón Tareos Mechazakana 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 Agora, yo me duvidé Ahí va ya leo Mifazakana mai Si colocó con Yudhantes Mitchazana mai Mitchazana mai Amadeu, mechazana mai Kinnama Si falo así Kinnama mai Kunam Kaamar El lenguaje de Kunam Odirma Kinnama Bersen Kaamar Kinnama Aparece Kinnamon Kinnamon Bersen Mechazito Que es Un Porfume Amalera Haya Amashe Kinnama Otra Dubida Si falo Kinnama Kinnama Shetan In Kaamar E Komo Uma Lul Lul De Tarnagolim Onde guardanos Galiniero Odima Lashon De Kunam Otra vez Kinnama Lashon De Kunam Tive Tive Fala Tico Fica Dubida Kinnama Kinnama De Shavua Echidame Qua son De Shavua Shebuel Shebuel Shebụt Shebuit 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 Pregunta Shebuel 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 Vengen On Majma Eun Shebuel Vengen Shon Ela Shebub Bael Shebut Tie Shebuka El Esos son los Kinoim, los Kinoim Kinoim de Shavua, que ya hablamos, le fui a Alaha, Betilel, dice que no prohíbe nada, por eso no está marcado como Alaha todas estas palabras. Amashimuel, amar, amar, ashirta, lo amar, kilum. Ashirta no es nada, no tiene relación con Shavua. Ashkika, lo amar, kilum. Karinsa, lo amar, kilum. Ahora, lo que sí tenemos que explicar, como Orán, solo esta parte va a explicar ahora. Nadar bemohi, alelu Kinoim. Falamos que mohi, que Moshe Rabbeinu, eso es Kinoim de Shavua. Tania, Rashua, Gomer. Rashua viene a explicar a Mishnah. Haomer bemohi, lo amar, kilum. Bemuntad, amar, mohi, alelu Kinoim Shavua. Él explica, cuando a Mishnah falou bemohi, no apenas bemohi, tiene que falar bemuntad, mutad es Shavua, en aramaico. Él dice, con Shavua que falou Moshe. Puede falar mohi, mohi significa Moshe. Mas, tiene que falar bemuntad, que con Shavua. Ahí es Kinoim de Shavua. Por eso Mishnah se paró, cuando falou Kinoim de Shavua. Faló, Shavua, 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 Noder bemohi. ¿Por qué no falou so bemohi? Porque es diferente, Shavua, eso Shavua. No precisa parar más nada. Pero cuando es bemohi, tiene que falar bemuntad de nadar bohi. Que es Bashua, se nadar Moshe. Como está aquí, tú vayó a Moshe, la Shavua, Tadís. Después tiene otro pilús, segundo pilús de Orán, que lo que dice Hashavua es que no tiene que falar con Bet. Muntad no precisa. Pero lo que dice Hashavua, Noder bemohi, no es que el, la persona, habla con Bet. Mishnah está hablando así, sobre el verbo de Noder. Pero la persona, para prohibir, tiene que hablar mohi. Si habla mohi, es Kinoi, de Shavua. Si habla bemohi, no es Kinoi. No es Kinoi, no es Kinoi, no es Kinoi Shavua. Y si habla bemohi, no es Kinoi, no es Kinoi. No muhinta o no muhinta o Bet? No muhinta, tal vez. No, no. Y otra que dice, si te hagas, bemohi, bemohinta, no hama que lo muhinta. Muhinta es Shavua. Pero hay que hablar sin la letra Bet. O muhimi, o muhinta, o muhinta, pero sin Bet. Si habla como él, lo hama que lo muhinta. Si habla muhimi, o muhinta, eso que no es Kinoi, de Shavua. Ya. No, no. No, no, no. No, no, no.